Aquí dice alguna evidencia, es del YAMA, del 98, y acá clasificaron en cuanto a riesgo relativo diferentes AINES. Y el número es bastante importante, ¿no? Casi 18.000 pacientes. El que tiene un riesgo relativo mayor es el Ketorolaco, 25 de riesgo relativo. O sea, ¿qué significa esto? Que tiene un riesgo de 25 veces más que usar Ketorolaco de producir sangrado gastrointestinal. Ojo, efectos versos sangrados gastrointestinal. De ahí sigue Piroxicán, de ahí sigue Endometasina, ya no se usa mucho Nimesulí, Etenoxicán. Sí se usa Naproxeno, sí se usa bastante en Tráumato, creo que en el OIS al menos usan Ketoprofeno, tiene 3. Y menor, menos de 3 tienen Diclofenacu, Ibuprofeno y Dipirona, que es el Metamisol. Hay Dimetamisol bioral también, ¿no? Según este reporte, nadie recibió Dipirona versus Controles, desarrolló sangrado gastrointestinal. Pero si van a elegir alguno, no elijan Ketorolaco, ¿no? A mitad de tabla estarán Naproxeno, Dietoprofeno y deberían preferir estos 3, ¿no? Hablo solamente por efectos adversos. Entonces ahora deben hacer ustedes un match, ya eso es trabajo para ustedes. ¿Qué tienen que ver, no? El NNT, cuál es mayor, menor, efectos adversos, sobre todo gastrointestinales, cuál es mayor, menor y costos, ¿no?